Muy bien y pasamos para el conditioning, hinge back and biceps, ok, bien, en este bloque de conditioning te voy a dar dos opciones, tenemos la opción de pump, ok, que es una versión del workout un poco más tranquila con descanso entre cada ejercicio, ok, y tenemos la versión de perform que es la de, si, buscando la resistencia muscular que es de alta intensidad, tú puedes elegir o haces la opción A de pump o haces la opción B de perform, voy a aplicar entonces la de pump, en la de pump vamos a hacer tres o cuatro sets, ocho dumbbell power clean, ok, los pesos están detallados allá abajo, voy ahí, uno, dos, ok, tres, completo las ocho repeticiones, voy a hacer 15 segundos de recuperación, paso al siguiente ejercicio 10 repeticiones de pend light row, estamos ahí, uno, dos, ok, tres, este también se puede hacer con las piernas abiertas, igual, ok, completo las 10 repeticiones, descanso 15 segundos y luego voy a hacer 60 metros sosteniendo acá, crush grip, dumbbell, bíceps, core carry, por 60 metros y si no, por un minuto, ok, caminando, puedes hacer marcha un minuto también y al final del set vas a descansar 45 o 60 segundos y comienzas nuevamente hasta completar tres o cuatro sets, ahora en la opción de perform, ok, vamos a realizar en 10 minutos la mayor cantidad de rondas posible, ok, y vamos a hacer 8 dumbbell power clean, ok, completo las 8 repeticiones, luego voy a hacer 40 single unders, luego voy a hacer 10, ok, pend light row y luego voy a hacer 10 calorie row, todas las repeticiones que pueda hacer o rondas que pueda completar en 10 minutos, sean 5, ok, y acá vamos a máxima intensidad, los pesos están determinados abajo, listo, perfecto, vamos a eliminar, obviven, vamos a tirar 5 segundos y pasa 15 minutos y pasa 15, hasta 4 segundos,